Hola chicas, ¿cómo están? Espero que todas se encuentren súper bien en sus casitas. El día de hoy les traigo un nuevo diseño de uñas. Para esto vamos a comenzar con las uñas limpiecitas y vamos a coger un esmalte fortalecedor de uñas. Esto lo que va a hacer es que va a tener dos funciones. La primera es fortalecer nuestras uñas, pero también va a proteger nuestras uñas del esmalte con color. Por lo general estos tipos de esmaltes tienden a teñirte las uñas amarillo, entonces con esto te proteges las uñitas. Esperas a que se seque este esmalte y luego vas a coger un esmalte color rosita pastel. Lo vas a aplicar por todas las uñas. Muy bien, ahora una vez que hemos pasado la primera capa, vamos a esperar que se seque y luego vamos a ir a pasar la segunda capa. Pero cuando vayamos a pasar la segunda capa, vamos a incluir este tipo de piedritas que ven aquí. La vamos a incluir como en una especie de coronita alrededor de la uña. Y esto es lo que va a dar al toque así como princess y dulce a este diseño de uñas. Muchas me han preguntado cómo yo le hago con que pego las piedritas. Yo realmente lo pego con el mismo esmalte, pero me aseguro de que el esmalte no esté tan húmedo ni esté tan seco. O sea, que esté como que en el punto intermedio, así que esté un poco chicloso. Y eso va a hacer que el esmalte realmente agarre la pepita y no se suelte conforme pasan los días. Bueno, ahora vas a coger un esmalte color menta. Yo voy a usar este de aquí de SENS que es súper económico. Y lo voy a aplicar así una gotita en un recipiente que ya no te sirva. Y luego vas a coger un palito, un palillito, y vas a comenzar a hacer como machoncitos. Y yo lo voy a hacer esto solamente en el dedito anular. Bueno, ahora sí, si ustedes quieren saber cómo se hacen esas líneas de ahí que se vean así como animal print, lo único que tienen que hacer es coger un esmalte negro y como que le vas dando hacia los bordes del manchón que hicisteis anteriormente, le vas dando así también como que remarcándolos. Pero nuevamente no tienen que ser así como que exactamente perfectos. No, no, tienen que ser todos desordenados porque a la cuenta es una mancha. Entonces ya pues ahí vas a tener como el efecto de animal print que es el que estamos buscando para este diseño. ¡Suscríbete al canal! Okidoki, más o menos así queda el diseño de uñas. Pero a mí no me gusta terminar si no he aplicado una capa de brillo secante. A mí me gusta este de aquí de bardot, es súper económico. Y me encanta porque realmente es barato y mantiene el diseño de uñas durante toda la semana intacto. Entonces doy una pasada y también me aseguro de pasarlo sobre las perlitas para como que se aseguren un poquitín más. Y así queda. Pero para que todo esto quede perfecto y como de salón, voy a coger un poquito de acetona y voy a coger un cotonete y voy a comenzar a limpiar los bordes para que todo ahora sí se vea perfecto. Y listo. Este es el diseño de uñas que queda. La verdad me parece súper divino. Es así todo dulce y todo fashion. Me encanta. Se ve bien bonito y se ve lindísimo en fotos. Espero que a ustedes les haya gustado este videito. Chicas, ya saben, si les gustó no señales un me gusta a este video. Y nos vemos en el siguiente videito. Ah, no se olviden de seguir por mis redes sociales. No se olviden de seguirme también por YouNow. Nos vemos en el siguiente video. Chau.